Los delegados al noveno congreso de la FEU, al concluir la última jornada, aprobaron la declaración final del evento que ratifica al socialismo como único sistema posible para Cuba. Además, reafirmaron la continuidad de nuestra revolución martiana, fidelista, marxista-leninista y antiimperialista. En las manos de Raúl, la FEU de toda Cuba entrega el premio al Mamater por ser él uno de los luchadores universitarios de su tiempo y por estar siempre junto al estudiantado. Por su modestia, desinterés y altruismo, su confianza y amor en la juventud y por ser sobre todas las cosas el más fidelista de todos los cubanos, se hace entrega de la máxima condecoración que otorga la FEU el premio al Mamater a Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Igual reconocimiento entregó la FEU a José Ramón Machado Ventura, quien siempre ha estado junto a la FEU desde sus años de estudiante de medicina en la Universidad de La Habana a inicios de la década del 50. Por la atención y acompañamiento que nos ha brindado siempre, por ser guía certera y firme defensor de los principios de la revolución y el socialismo, y por la lealtad más pura hacia el partido, Fidel y Raúl se le entrega el premio al Mamater al compañero José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido. A la sesión de clausura a la que asistió Miguel Díaz Canel Bermúdez, presidente de los consejos de Estado y de Ministros, fueron reconocidos los miembros del Secretariado Nacional de la FEU, que terminaron sus funciones en la organización estudiantil. A la vez fue presentado ante el Congreso el nuevo secretariado electo, en el que se ratificó como presidente a Raúl Alejandro Palmero, y resultó electo vicepresidente, el estudiante de Derechos José Ángel Fernández, quien se desempeñaba como presidente de la FEU en la Universidad de Oriente. En la declaración final del IX Congreso de la FEU, su presidente dijo que la FEU siempre apoyará a la revolución. Para la nueva etapa de trabajo, la FEU continuará siendo una organización rebelde, revolucionaria, joven, creativa, soñadora, animada por los nuevos tiempos de definición y conquista de las que forma parte, teniendo el concepto de revolución expresado por el comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, como una fórmula de vencer y cumplir. En el discurso de clausura, el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, dijo que siempre las generaciones de revolucionarios han tenido en su vanguardia al estudiantado, a la vez que instó a la FEU a buscar más protagonismo en la sociedad en este momento histórico. En pocas semanas estaremos participando activamente en la consulta del nuevo texto constitucional. Como siempre, esperamos sean los estudiantes universitarios los primeros en contribuir a su perfeccionamiento con la responsabilidad que los caracteriza. Machado Ventura reconoció a los profesores universitarios que por años han formado generaciones de cubanos y a los más de 3.000 estudiantes universitarios que en los últimos años han impartido clases en las escuelas, así como a los que han colaborado con la Contraloría y el proceso eleccionario. El General de Ejército ha sido un impulsor en estos años del esfuerzo por implicar cada vez más a los jóvenes, en particular a los universitarios, en las más importantes tareas de la nación. Así se consolida la unidad del estudiantado con la clase trabajadora, la vanguardia política y la comunidad. A pocos días de conmemorar el aniversario 65 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, llena de satisfacción ver a nuestros universitarios asumir con entusiasmo múltiples proyectos de impacto económico y social más allá de los muros de sus centros docentes. El Congreso concluyó con la versión de David Blanco de Yo Soy el Punto Cubano. Llegaba así con la alegría de siempre del estudiantado y la presencia de los líderes históricos y actuales de la Revolución y la presencia del legado de Fidel, este ya histórico Congreso de la Federación Estudiantil Universitaria. Están Lilian González y Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.